¿Cómo están mi gente? Para los que no me conocen, mi nombre es Jorvi y como pudieron ver en el título, estamos haciendo un recorrido por lo que le llaman muchas personas la Suiza del Caribe, la Suiza de República Dominicana. Constanza, aquí nos detuvimos unos minutos, andamos con la gente de Family Tour, pero claro, este tour no empezó ahora, este tour empezó a las 5 de la mañana, así que le quiero dejar con lo que es el principio de este día. Y aquí sí es donde empezamos el día de hoy, en esta aventura que les invito a ver el video completico, porque de verdad que la vamos a pasar muy bien. Aquí Family Tour, como pueden ver, nos reciben, ya ustedes saben, VIP, té, café, desayuno, agua, todo lo que uno quiera, así que no se pierdan este video, que lo vamos a disfrutar muchísimo. Bueno, acabamos de llegar a uno de los lugares insignia, podríamos decir nosotros, uno de ellos, porque vamos a visitar otros lugares bien bonitos también. Estamos ahora mismo en Fresarillama, les estaré dejando algunas imágenes, como pueden ver aquí detrás de mí, está todo el mundo haciéndose fotos en los lugares que están destinados para eso. Hay una bicicleta, hay algunos asientos como estos que están aquí detrás. El lugar, desde que uno entra, se nota que está bien organizado y muy bien bonito. Hay muchos espacios para hacer esas fotografías. Ya nos hicimos la foto con los malvavistos, y ahora nos brindaron un té de fresa, riquísimo, con una galletita de coco. Tienen que probarlo, tienen que venir. Bueno, ahora sí, por fin llegamos a la parte de lo que es el invernadero. Yo pensaba que solamente habían fresas sembradas aquí. Hay tomates, entre otras cosas, que no me fijé muy bien, pero hay otras cosas sembradas aquí también. Ahora vamos a tener una pequeña charla por aquí, más o menos, así que les voy a dejar un poquito de lo que nos van a explicar ahí. Ellos lo vendían antes a los hoteles, y luego de la pandemia, inicia todo. La casita ya tenía ya 8 años, pero la pandemia que nace todo esto. O sea, antes de la pandemia nadie venía aquí. No, se empacaba para mandar a los supermercados y hoteles. Luego de la pandemia, no nos da la producción, como ustedes lo hacemos. Tenemos muy poca producción porque tuvimos una ola de calor, octubre, noviembre, en cielo. Aquí ya me fue tombrado a tener una temperatura de 16, 18 grados, y en ese entonces teníamos 25, 26, nunca hubiese pasado en multancia, y es por eso que la producción bajó. No estábamos preparados para eso. Por eso no van a reconectar, porque eso no van a cortar. Sí. Ok. Tú mencionaste que hay diferencia entre la flor de sol y los girasoles. Sí. O sea, los girasoles se extraen el aceite, ¿cómo mencionaste? Las semillas. Las semillas, exacto. Pero de la flor de sol, ¿qué? ¿Es tipo homera decorativo o...? Por dos razones. ¿Cuál? Decoración y no sé si se fijaron, si se fijaron, hay abejas. Ah, ojo. Nos ayudan con la polinización. De hecho, tenemos varias polmelas por ahí. Sí. Aquí, dándole el... Porque no sé si se ve bien que seis meses sin abejas, todos los campos se vuelven... O sea, sin frutos, no hay frutos. Seis meses sin muchas abejas. Bueno, terminó la charla. Ahora, ya esto es lo último ya. El jugo de... El frozen de fresa. Esto es fresa, fresa pura. Las atenciones son muy buenas. Los grupos, aunque vienen muchos grupos de personas, está todo muy bien organizado. Por ejemplo, en el grupo en el que andamos mi esposa y yo, y la niña, somos 29. Y aún así, todo fue marchando bien. Y otros grupos también van entrando y se van haciendo su foto. Y todo muy bien organizado. La verdad es que los felicito, a la gente de Ariyama, porque manejar tantas personas en el día, y con una organización como lo han hecho, de verdad que me dejó sorprendido. Bueno, y después de una travesía de camino, llegamos a Valle Nuevo, de este lado, aquí. Esta es la caseta donde le dan los cintillos a uno, para que entonces se pase a lo que es ahí, la casita de abandonada, y lo que es la pirámide, como le llamo. Creo que falta un buen poco de camino, así que vamos a ver qué nos espera más de camino, porque el que hemos recorrido, sí que estuvo difícil, pero nos lo hemos causado mucho. Dígame, cinco estrellas, Family Tour. Viviendo la vida que todo el mundo quiere vivir. Ahí es, ahí es. La de él. La experiencia inolvidable. Cuéntame, cuéntame, este tú se está dando buenísimo. El camino estuvo bien difícil, pero... No, no, ahora que falta, pero vale la pena. Suscríbase, que casi mente tenemos más tú pendientes. Family Tour, lo mejor que hay aquí en República Dominicana, a nivel de Tour. Llegamos a la casita abandonada, la famosa casita abandonada de aquí, de Vallenuevo. La lleve está seca, bro. A mí me parece que quizás es el frío que la mantiene. La mantiene esta parte, así digo yo. No sé. Yo hablando sin saber, ¿verdad? Tú tienes razón. Lo que tú digas está bien. Lo que yo diga está bien. Claro. ¿Verdad? Este video... Este video es mío, yo digo lo que yo quiera. Esta es la casita abandonada. Ya ustedes han visto eso en todos los videos que hacen para acá, en Vallenuevo, la casita abandonada. Aquí nos vamos a hacer un par de fotos ahora. Por turno, por turno. Ya acabó la sesión de fotos de aquí, de la casita abandonada. Solamente quedan esos dos modelos que están ahí, que ya le están haciendo la última sesión ya. Ya nos vamos. Ahora vamos a lo que es la pirámide. Vamos a ver qué es, qué tan interesante es la pirámide. Y esta es la famosa pirámide de Vallenuevo, la pirámide ciclópea. ¿Por qué es una pirámide ciclópea? Miren por qué. Ese corte que tiene la pirámide, no es una pirámide completa, como acostumbramos a ver en otros lugares, sino que tiene estos cortes que uno puede caminar por el centro. Tiene un corte hacia acá y un corte hacia acá. Entonces, es por eso que esta pirámide se llama así, pirámide ciclópea. Así que ya ustedes saben, las personas ya se hicieron sus fotos. Yo esperé a que la mayoría se hiciera las fotos que tenían que hacer, para que fuera más fácil. El clima de aquí es muy agradable, con una brisita bien fría, se siente. Aunque a esta hora, como está haciendo un poquito de sol, hace un balance, pero el clima es muy agradable, las montañas son bellísimas, hay muchísimos pinos. Lo único incómodo para llegar aquí es el camino, que no es un camino muy agradable de llegar, que digamos, pero la estamos pasando bien. Ya sí, ya sí llegamos a Aguas Blancas, pero la palabra para describir esto aquí es guau. Es lo único que se me ocurre, porque es que esto aquí es hermoso, de verdad que sí. Les voy a mostrar ahora la cascada, que se puede ver al cruzar estos escalones por aquí. Tienen que venir. Tienen que venir a ver esto. Está bien que el camino no es fácil, pero vale la pena. Realmente vale la pena. Esto es bellísimo. Recuerden que si aún no se han suscrito, consideren suscribirse, aprovechen ahora y denle ahí, a suscribirse y activen la campanita también, para seguir compartiendo unos videitos con ustedes. Y aquí iniciamos este video y aquí lo terminamos. El día de hoy estuvo fabuloso con la gente de Family Tour. Este tour estuvo uno a todo incluido. desayuno, café, té, agua, la comida, incluso los impuestos que había que pagar, por ejemplo, para llegar al Parque Valle Nuevo, Parque Nacional de Valle Nuevo. Todo incluido. El transporte, ida y vuelta, todo. VIP. Así que quiero animarles a que se suscriban, para que me apoyen. Y recuerden que a ustedes yo los veo en el próximo video.